Y esto si lo pido en serio, Ketty. Si es solo una comparecencia sin preguntas, que esta casa no mande a nadie. Si es una comparecencia sin preguntas, que esta casa no mande a nadie. Solo faltaba que nos hagan trabajar el domingo para verle como luce el palmito. Si es una comparecencia sin preguntas, ¿para qué vamos a ir? Pues si solo van a dejar preguntar a los tres pelotas de nómina, pues para tú te quedas con tu familia en tu casa y ya se recogerá de gente. Y de hecho, la primera de las preguntas tendría que ser esta. Señor Presidente, vamos a ver usted a hablar de la conciliación familiar. Un saludo de parte de todos. Ketty, si hay un octavo pasajero, volvemos a conectar contigo. Hola, vamos a ir.